Bueno pues seguimos avanzando con esto que dicen los borregos, sus amigos de la empresa de Durango, márquenle compachano Era muy pobre allá en Sierra Blanca, ya se han mandado para comer Hasta que un día le pillaron drogas y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes los respetaban porque era gente fina y derecha Si eran por kilos o toneladas, se nos pagaba justo a la fecha El que obra mal se le pudo el alma, siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla, pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses y salió absuelto como lo hicieron Los licenciados arreglan todo y hacen milagros con el dinero Se fue la unión americana, pero también fue detenido Con un millón de billetes verdes, en qué tabacas le dijo el gringo Soy traficante de Sinaloa, soy el borrero o el pelo chino Los sentenciaron a muchos años, pero muy poco les aguantó Aunque la cárcel es para los hombres, ahora vives mucho mejor Los de la DEA aún no comprenden cómo es posible que se jugó Se trasladó a Juliacán porque la DEA lo procuraba Se hizo gallero profesional y en los palenques mucho apostaba Un día en su casa lo atribillaron, policías falsos, te mata y paga Adiós amigo, Chapo Guzmán, Aboy compadre, Emilio Quintero Te asesinaron, no sé por qué, ni tampoco sé quiénes fueron El que ahora mal se le pudre el alma, fue lo que dijo el compa borrego Ahí quedó